El 12 de septiembre de 1956, el arquitecto Mario Pani dictó una conferencia en la que habló por primera vez de una ciudad de 200 mil habitantes en el entorno de la Ciudad de México. Pocos meses después, el gobierno del Estado de México aprobó la construcción de la ciudad satélite en torno a la finca de los Pirules, propiedad del presidente Miguel Alemán. Al sur y al norte, Pani trazó dos plazas monumentales sobre el eje central del conjunto y llamó a Luis Barragán para diseñar uno de esos espacios distintivos. En el proyecto inicial, ese espacio fungía como una glorieta para que el conductor redujera su velocidad antes de ingresar al circuito interior de la ciudad o al satélite a través de un paso a desnivel. Pero Pani poco imaginaba el milagro que iba a suceder. Para mí lo profundamente interesante de este espacio es que la arquitectura, uno de sus terrenos es cuestionar lo que hemos aprendido, cómo hemos aprendido a leer el espacio, es decir, las distancias, las alturas, las anchuras. Estas cinco torres juegan con las lecciones aprendidas de perspectiva. Es decir, desde pequeños aprendemos, cuando nos pegamos contra la mesa, aprendemos a medir la distancia entre nuestra cara. Nuestra experiencia corporal en el mundo es aprender a reconciliar lo que nuestros ojos nos dicen y lo que nuestro cuerpo hace. Estas cinco torres juegan con eso. Están, desplantan sobre un suelo inclinado, más o menos 15 grados, es una pendiente constante. Es la misma pendiente con la que se corta el remate de las torres. Y entonces esto hace que nosotros pensemos que las torres son de base rectangular, no de base triangular como realmente son. Cuando vemos un plano trapezoidal, asumimos por nuestra formación, por nuestra deformación espacial, que se trata en realidad de una vista de tres cuartos, una vista sesgada en escorzo de un elemento prismático cúbico, cuando en realidad puede ser otra cosa. Pero nuestro prejuicio siempre es el ángulo recto y la geometría ortogonal, es decir, cuadrados o rectángulos. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que estamos viendo elementos de base triangular que proyectan sombras que parecen sombras prismáticas, sombras producidas por elementos de base rectangular. Entonces vamos a recorrer, espero que ahorita que recorra el sol salga y podamos recuperar ese fenómeno y verla. Vamos a dar una vuelta. Estoy dejando atrás la torre roja y me estoy adentrando en este espacio. Quiero caminar en torno a las torres para que ustedes vean cómo cambia la sensación de cercanía, lejanía. Es algo que realmente la única manera de experimentarlo es viniendo aquí, tomándose el día para hacerlo. Entonces vamos a recorrer. Una cosa muy importante para mí es este, es el ancho de una mano. Y es curioso cómo todas terminan de esta manera. El arte en general y naturalmente también la arquitectura son un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno, al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura, ha perdido el contacto estrecho con la comunidad. El resultado es que el hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto funcionalismo, por tanta lógica y utilidad dentro de la arquitectura moderna. Estoy harto de la pretenciosa imposición de la lógica y de la razón, del funcionalismo, del cálculo decorativo, y desde luego de toda la pornografía caótica del individualismo. Estoy harto de todas estas texturas interesantes y de los juegos vacíos de una educación puramente visual o táctil. Estoy convencido, por fin, que la belleza plástica en la actualidad se presenta con más vigor donde menos interviene el llamado artista. Habrá que rectificar a fondo todos los valores establecidos, creer sin preguntar en qué, hacer, o por lo menos intentar que la obra del hombre se convierta en una oración plástica. La intención explícita por parte de Barragán y Geritz era construir un elemento monumental que sirviera para marcar el sitio donde se iba a desplantar un nuevo fraccionamiento, la ciudad satélite. Pero en realidad lo que sucedió es que ellos produjeron un espacio, sacralizaron el espacio urbano y convirtieron una plaza pública en una capilla abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal, Contexto, en donde intentaré darle eso, contexto, a obras de arquitectura, cine, arte en general, literatura, con invitados, con visitas, con paseos. Esperemos que esta sea una aventura interesante para ustedes y que podamos acompañarlos. Los espero a la próxima cita. Gracias por ver el video. Compartan, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!